¿No has pintado tu casa? ¿Qué estás esperando? Píntala como quiera con pinto acril. Cara inteligente, muy buenas tardes. Los saludos desde el microcentro de la ciudad de Neiva. Hay una gran preocupación por parte de los comerciantes del departamento del Huila. Según Fenalco, la llegada de supermercados de grandes superficies como el que tengo a mi espalda, pues está generando una aceleración de la economía de bajos costos. Según la directora regional de Fenalco, Andrés Pilar Bautista, estos precios están afectando en gran parte a los empresarios propios del departamento del Huila. Estamos esperando el impacto grande porque realmente en este momento todavía no han abierto todas las tiendas. Se calcula que son 30 tiendas que van a impactar en la ciudad de Neiva. Estamos esperando resultados, sin embargo, quiero decirle que en otras ciudades ha generado grandes impactos para atenderos y sobre todo medianos supermercados, que indudablemente estos valores arrasan con cualquier otro precio de otro supermercado. Según la denuncia que hace la directora regional de Fenalco, en el Huila, se espera que más de 30 supermercados como los que ustedes ven a la espalda mía, pues lleguen a la región y a la ciudad de Neiva, lo que afectaría en gran medida los ingresos de los pequeños empresarios que le apuestan a contribuirle al departamento del Huila. Nos toca solicitarle a la ciudadanía tener la posibilidad de comprar en las tiendas nuestras, en lo que es nuestro, porque acá no le estaríamos dando la riqueza a otro tipo de negocios, a otro tipo de empresas que vienen obviamente con unos precios avasalladores, pero que indudablemente le está quitando la oportunidad a mucha gente de nuestra región. Entonces aquí es un tema más de concientización para el tema de compra para no generar mayor impacto, pero indudablemente esto genera un impacto al pequeño comercio. La directora regional de Fenalco, en el Huila, hace un llamado a los huilenses para que apoyen a los empresarios de la región y así ayudarles a movilizar y agilizar la economía de sus empresas. Si bien la llegada a estos supermercados de grandes superficies, pues también dinamizan la economía en el departamento, el llamado es para que apoyen el comercio propio de la región, desde el microcentro de la ciudad. Armando Parralondoño, NTV Noticias. Armando Parralondoño, NTV Noticias.